Bueno, todavía hay que esperar los resultados definitivos, pero la verdad que tenemos muy, nos están llegando muy buenas noticias de las diferentes escuelas de la capital, donde tuvimos un amplio rotundo en el circuito 3, donde ganamos el circuito 7, se ganó el circuito 6, se ganaron muchísimos circuitos de la capital, así que muy contentos por el resultado obtenido. ¿Cuál es la lectura que hace Maximiliano acerca de estos resultados que tenés ya provisorios? No, la lectura quiero que es el resultado, es la muestra del trabajo que realizamos en toda la campaña, y bueno, tiene mucho que ver también con el triunfo del partido justicialista, porque esto es un triunfo de todos. El que gana conduce, el que pierde acompaña, ¿cómo ves el contexto de ahora en más? Acá todos acompañamos, yo también acompaño, así que seguramente nos vamos a juntar con los diferentes compañeros y vamos a trabajar todos juntos por el proyecto de la doctora Lucía Corpaz y del intendente Raúl Jalí. En estos días de campaña se ha visto algunas, más allá de la interna que se ha visto dentro del partido justicialista, algunos cruces entre los candidatos de las diferentes líneas del frente justicialista para la victoria. Si se consolida tu victoria, deberás conducir este espacio. ¿Cómo pensás llevar adelante? Somos todos compañeros y yo no creo que ningún compañero tenga ningún problema en acompañar, porque te repito, podría haber sido yo, podría haber sido otro compañero y acá vamos a trabajar todos juntos seguramente.